Fíjese que vamos a hablar de pediculosis. ¿Qué es eso? Suena como a enfermedad rara. Pediculosis. Pues déjame decirle que son los famosísimos piojos. Y aquí contigo otra vez. Regresando la temporada de piojos. Es que ya entraron a la escuela todo el mundo. Entonces, entendemos. Y aquí quiero darles la bienvenida a Karina Garza, directora general de Grupo Naterra, y a mi querido Facundo Flores, experto en control de plagas. Así es, buenas tardes. Que ya han estado conmigo en varias ocasiones. Y la verdad es que es un tema que no nos gusta hablar. Porque nos da comezón. Así de siempre, nos da comezón la cabeza. Y ya empezamos a rascarnos todo. Mientras sea la cabeza, ¿verdad? Porque esos otros se llaman diferente. Así es. Si te rascas otras cosas. Diferente. No, y la desventaja. La ventaja o desventaja es que los piojos de la cabeza no transmiten enfermedades. Sí pueden portar virus y bacterias en su ADN, pero no las transmiten. Pero el piojo del tórax y del pubis sí transmite enfermedades y que pueden ser mortales. Gracias a Dios en este caso la de la cabeza. En la cabeza no, no transmite enfermedades. Nada más comen nuestra sangre, nos da comezóncita y ahorita nos explican por qué. Así es. Nada más así por metiche, así paréntesis. ¿Cómo qué enfermedad puede contagiar el piojo? ¿Se llama piojo del pubis? También sí. Sí. ¿Sí? Son piojos. ¿Es feo decir la palabra ladilla? No. No es el término más coloquial, pero realmente... Pero no es grosero. Pues no, digo, finalmente son piojos del tórax o del pubis, ¿no? ¿Y eso sí transmiten enfermedades? Eso sí transmiten hasta cuatro tipos de fiebres, principalmente por riquezas que son bacterias. Guáchala. No, bueno, qué horror. Mejor hay que acudir a Control Verde o Inglaterra para evitar todas estas cochinadas feas. A ver, pediculosis, piojos. ¿Qué es? ¿Cómo son los piojos? ¿Por qué? Todavía existe el mito, y lo hemos hablado en varias ocasiones, que los piojos van a las cabezas sucias, como cuando dices, ¡ay, mi hijo tiene piojos! Te da pena, porque piensas que van a pensar que eres una mamá cochina. Sí, es como si te diera pena decir que a tu hijo le picó un zancudo. Pues sí está como ridículo. Pues es como ridículo, es lo mismo, porque realmente no es que ni tú hiciste nada mal, ni tu hijo hizo nada mal, ni dejó de bañarse, no. Al contrario, la cabeza está limpia, el piojo más fácilmente puede adherir sus liendres. En una cabeza limpia. En una cabeza limpia, porque si el cabello está grasoso, no se adhiere tan fácil. Yo me acuerdo una vez que me explicaste, Facundo, algo como cuando limpias una superficie, y eso me encantó para que también la gente comprenda por qué los piojos se van a cabezas limpias y no a cabezas con grasita o sucias. Bueno, básicamente los piojos no tienen la facultad de decidir, ¡ah, esta cabeza me gusta más que la otra! No, simplemente es que, como el ejemplo que ya comentamos, si tú quieres pegar una superficie, tienes que limpiar, las instrucciones dicen limpia, quita polvo y grasa para que se adhiera perfectamente bien. Si yo no me baño un día o dos, el cabello y el cuero cabelludo se vuelven grasos. Así es. Entonces, el piojo hembra necesita adherir al huevito, que es la liendre, al cabello. Y si el cabello tiene grasa, entonces el pegamento no se fija perfectamente bien. Entonces, mientras más limpio tenga el cabello, más se fijan las liendres y el calor que genera mi cráneo sirve para que puedan vivir y para que puedan completar su metamorfosis. O sea, su casita así, rica, calientita, limpia, y ahí crecen. Así es. Ahora, comentábamos la situación. ¿Qué necesidad tiene un piojo de cambiarse a otra cabeza? Sí, como por qué voy a decir, a cambio de casa. ¿Por qué? Eso está interesante. O sea, a ver, ya estoy viviendo feliz en la cabecita aquí de Lupita. Sí, como le decimos a los clientes. O sea, si el piojo en mi cabeza tiene humedad, tiene sangre, tiene calor, ¿qué razón tendría para cambiarse la cabeza de Karina, por ejemplo? ¿Y cuál es la razón? Entonces, bueno, los piojos no soportan temperaturas arriba de 38 grados. Entonces, cuando llevo a mis hijos a estos negocios de comida rápida que están en los juegos, ¿cómo bajan bañados en sudor? Cuando están en el recreo igual, entran al salón como tomatitos. Que tienen actividad física. Si tengo una infección, me debe a la temperatura corporal. En el caso de las mujeres que hay menstruación, me debe a la temperatura corporal. Entonces, si mi cuerpo alcanza una temperatura de 38 grados, los piojos se bajan y empiezan a buscar un hospedero. O sea, quieren buscar una casa más fresca, con aire acondicionado. Y desafortunadamente, si esto pasa en un cine, en un teatro, en el asiento de un avión, llega una persona después y el piojo puede estar ahí vivo dos días. Esperando a que alguien llegue. Dos días se puede quedar sin comida, así como en una gorra, en una peluca, en un sombrero. Dos días. Y entonces llega alguien, se sienta y, ¡ay, qué bueno que llegaron! Depende de la edad del piojo, ¿va? Si estamos hablando de un bebecito, obviamente duraría menos horas. Ahora, nos vamos al otro extremo. Karina comentaba que algunas enfermeras... Bueno, coméntalas tú, Marín. Sí, o sea, al caso, el lado opuesto, el que es el exceso de frío, tampoco les gusta. O sea, ya cuando baja de cierta temperatura, ya tampoco se convierte en su hogar ideal. Y una vez me comentaba una enfermera que ellas se dan cuenta cuando alguien empieza a fallecer porque los piojos empiezan a salirse. ¿Ay, en serio? Sí, toda la almohada se empieza así como a llenar de piojitos. Porque baja la temperatura. Baja la temperatura, se empieza a enfriar el cuerpo y dicen, pues ya aquí ya está muy frío y se empiezan a salir. Sí, bien triste, así como cuando me lo dijo, así como que me dio choque. Sí, se siente feíto. Feíto, sí, pero, o sea, pues es real. O sea, a final de cuentas se sale del margen de temperatura ideal para su hábitat. A ver, y mi pregunta, porque ya me voy a ir a una pausa. ¿Qué pasa con el baño? El baño, normalmente, ¿a qué temperatura nos bañamos? Pues no creo que arriba de 30. Entre 25. No, es como más... Digo, tiene que ser mucho más de la temperatura corporal, que estamos hablando de 36 y cacho. Entonces, sí, hasta 40, ¿no? El agua a 40 grados ya me quema. Sí, ya no es cómoda. Es como cuando tienes una alberca muy caliente. No, pero para el baño sí estás, imagínate, te bañas y sí es más de 40. Bueno, ahí cuando, la cosa es que cuando el piojo entra en contacto con el agua, la circunstancia cambia un poquito porque se cierran, por así llamarlo. Tienen unos espiráculos por los que utilizan para su respiración y se como encapsulan. Haz de cuenta como, imagínate, ¿no? Que te haces así toda bolita. Como las cochinillas. Y ellos pueden vivir así, como hechos bolita, por un buen rato, un número de horas. Entonces, si tú estás dentro de una alberca que está más caliente o te metes a bañar, ellos hacen esa función, por así llamarlo, y ya se esperan a que te saliste. Ok, pero si es mucho tiempo, igual ya no les gusta el calor. Sí, pero raramente vas a durar ahí. Eso es lo que, ¿te acuerdas la vez pasada que hablamos que cuando los quieren ahogar, que también aguantan, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con más a hablar de pediculosis, los famosos y espantosos piojos. Estamos hablando de pediculosis, los piojos, y estamos entendiendo de las temperaturas, por qué se cambian de cabezas, si ya tienen ahí su hábitat feliz, ¿no? Y que es, básicamente se van a cabecitas limpias, porque es donde pueden pegar. O se van a cualquier cabeza, una vez que están ahí, si dicen, aquí no está tan fácil, pues van a otra. Ah, bueno, sí, es cierto. O sea, se pueden brincar sin pegar sus... Bueno, no brincar. Bueno, no brincas, ¿cómo caminan? Son trepadores, sí. Son trepadores, caminadores, o sea, no brincan ni vuelan. A ver, oye, exacto, qué bueno que lo mencionas eso. Me estabas comentando que a las adolescentes, ahorita hay como un incremento en las adolescentes. Si me decías, Facundo, que por las famosas selfies... Así es, parece mentira, pero el juntar la cabeza por unos segundos... Suficiente. Es suficiente para que el piojo se... El piojo tiene en sus patas una especie de garras como un gato, que le hace trepar con facilidad. Entonces, juntar la cabeza por unos segundos parece increíble, pero es una tendencia que está incrementando la población de adolescentes, niñas. Nos llegan muchos adolescentes, como te comentaba ahorita en el break, que pues ya va a ser época de graduaciones, se dan cuenta, claro, y lo dicen, no me van a querer peinar en ningún lado, ¿no? Porque en muchas estéticas, por obvias razones, no te atienden. Y empiezan de que, ay, quítamelos, ya va a ser mi graduación, nadie me va a querer peinar o... Este... y sí, desafortunadamente, pues algunas que tienen hermanas más pequeñas se contagian, o muchas que son de que auxiliares en academias de danza, en cualquier cosa que tienen contacto con niños que... y se contagian. A ver, ¿qué podemos hacer? Porque ahorita viene el regreso a clases. ¿Cómo podríamos evitar, pues, el contagio de los piojos, que ya comentamos, no vuelan, no... No brincan. No brincan. Mira, aquí hay una cosa bien importante. Yo creo que... Yo creo que tiene que ser como un cambio de cultura. Yo le platicaba a Facundo. Yo empiezo el ciclo escolar y llevo a mis hijos al dentista, al oculista, ya sabes, ¿no? O sea, a que entren a la escuela es que... Exacto. Con sus dientecitos limpios, se que ven bien, etcétera, ¿no? Si este hábito hiciéramos nosotros de cada vez que los niños van a regresar a la escuela, ir a un centro de aplicación como los que tenemos de los Ichibitsis Pago, una detección que puede costar de 25 a 50 pesos, y a veces tenemos promociones de que son gratuitas, en la compra de un repelente, cosas así, ¿no? Entonces, imagínate qué bendición sería para todos los papás de una escuela que te pidieran un certificado que dice que tú ya... El primer día de clases, aquí está tu certificado de que vienes libre de piojo. A ver, yo te voy a decir una cosa. Mis hijas tuvieron la oportunidad de irse a un curso de verano fuera del país, y dentro de todas las cosas que tenías que llevar, las llevaban, no sé, ya sabes, el checklist de los uniformes. Así es. Los libros, la almohada, las pasaban atrás porque yo creo que era como una cuestión privada, o sea, tenían como un biombito, y las revisaban. Sí. Pero no estoy hablando que solo a mis hijas, estoy hablando a todos los que iban a ese curso de verano. ¿Por qué no hacer eso? Y ahorita nos platicaba Fernanda en el programa anterior que a ella le pidieron el certificado, no las revisaban al entrar. Tú no entras al campamento si no traes tu certificado. Pues es que eso estaba perfecto porque nos protegimos todos. Aquí la cuestión es que, ¿por qué no lo hacen las escuelas? Una puede ser por falta de información, a lo mejor no saben que esto es una posibilidad. Dos, porque desafortunadamente como papás a veces tenemos reacciones extremas a ciertas cosas, y decir, tú no me puedes obligar a que mi hija no entra si no te trago el certificado. Y los padres no ven este beneficio, es un beneficio. Si todos los niños llegan con este certificado, tú te vas a evitar el gasto, porque es un gasto tener piojos, es un gasto. Y es feo, no está padre. No está padre para el niño, no está padre para los papás, porque verdaderamente se puede volver una pesadilla si no encuentras el producto adecuado y a las personas adecuadas. Ese es el punto. Que eso es algo que quiero, imagínate, nos piden el certificado Facundo, ¿no? Estaría fantástico. Y aparte fumigas previo a que todo el mundo entre, imagínate, ¿no? Por lo que pudiera haber. Hay que prevenir lo que pueda haber en casa. De hecho, la recomendación del tratamiento de pediculosis es toda ropa de cama, meterla a un ciclo secado, porque a una temperatura de 50 grados, se mueren los piojos en 15 minutos. Ok. Que eso es parte de lo que les quería preguntar. A ver, es que tenemos las cosas, o sea, cosas como te voy a decir, peluches que duermen. Hay muchos chavitos que duermen con su peluche. Sí, o el edredón, que es así como... O el edredón de pluma, o las almohadas, o el tapete, la alfombra. ¿Qué onda con eso? Eso me lo dejan así como... Aquí ya lo tengo. Pero también queremos saber cómo, dentro de las formas habituales, y lo hemos hablado en muchas ocasiones. Antes, te bañaban la cabeza de Raid Matavich. Sí, 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 qué peligroso, claro. De DDT, me acuerdo del DDT. Súper peligroso. ¿Qué más? Quieren ahogar a los piojos, lo que decíamos. Te metes al agua y ahí pones la cabeza. Hay gente que me ha dicho, es que le ponen rodajas de cebolla, le ponen alcohol y después una bolsa de plástico, le ponen rodajas de ajo, este... Bueno, imagínate la pobre criatura. No, bueno, es como salada. Shampoo para matar pulgas. Sí. Este, no, o sea, hay gente que literalmente va y compra un insecto en aerosol y se lo vacía el niño. Eso, eso hacían antes. Muy peligroso, muy peligroso. Puede causar una reacción alérgica a que se te empiece a cerrar la garganta. O sea, debemos de tener precaución. O sea, afortunadamente, a diferencia de hace... Años. No sé, siete años que yo pasé por esto, que verdaderamente te podías volver, lo que no encontrabas nada. Nada. O sea, era algo desquiciante como mamá. Ahorita ya no es necesario. Esto es parte de los avances. O sea, claro. Y el uso de la tecnología y la ciencia para beneficio. Entonces, hay que usar lo que ya está para nuestro beneficio y nuestra salud. Seguimos aquí en Bien y Saludable con el tema de los piojos. Y nos ibas a decir, mi querido Facundo Flores, ¿qué hacer con las cosas? O sea, cuando una cabecita tiene piojos, está ahí chivichispá. Y ahorita todo lo que nos vas a decir de esta nueva aspiradora, que está fantástico. Y por cierto, vayan apuntando porque están buscando distribuidores. Así es. Pero, ¿qué haces con las cosas? Mucha gente dice, no, mejor tiro la almohada y tira estos peluches. Y así el niño, no, por favor, es mi peluche de cuando nací. ¿Qué haces con las cosas? La alfombra, que eso me preocupa. Bueno, básicamente, como ya comentamos, los piojos pueden vivir fuera de la cabeza dos días. Entonces, en la alfombra puedo aspirar, puedo aspirar la sala. Y en el caso de la cama, toda la ropa de cama, los peluches, pijamas, todo lo que esté en la cama o tenga contacto con, lo puedo meter al ciclo de secado. O sea, no necesariamente a lavar. La más alta, con eso tiene. ¿Y ya? Bueno, más alta, entre 40 y 50 grados se mueren en 10 minutos. ¿Ah, sí? ¿Y ya no queda ni uno vivito? No. No, y tú puedes planchar la de vapor, la plancha de vapor en el colchón. Si tienes plancha de vapor, por toda la orillita, le aspiras y aparte le puedes pasar el vapor. Entonces, el calor los mata, pero el calor arriba de 40. Entre 40 y 50 grados. Ok. Entonces, eso es hacer con las cosas. Y la alfombra, pues también hay que... Un aspirado, pero aquí debo tener cuidado porque normalmente la gente aspira y deja ahí lo que aspiró en la aspiradora. Y finalmente van a salir. Hay que limpar el aspirador, claro. Lo que recolecté en la aspiradora, lo meto en una bolsa de plástico, la cierro y entonces ya la tiro a la basura. Entonces, me aseguro que lo que aspiré no vuelva a una cabeza. Claro. Oye, me está diciendo Laura González a través de Twitter, me dice que imagínate en las escuelas públicas más humildes con qué van y pagan un estudio. Esto no es un estudio, Laurice, es nada más un chequeo que puede ser gratuito. Sí, o 25 pesos. O 25 pesos. Y entonces, que lo exijan es nada más por la salud de todos, ¿no? Y por evitarle el gasto. Imagínate, a lo mejor de toda la escuela unos cuantos venían con piojos. Y a la vuelta de 15 días, 20, 30% de la escuela va a traer piojos. O sea, el gasto que evitarías a todas las mamás. Claro, aquí me dice Liliana Ortiz, dice que llevó a su hija a un centro especializado y como no hay precaución en la escuela, que lo decíamos, ¿por qué no lo hacen obligatorio? Se volvió a llenar. Se volvió a llenar y que le salió caro. Pues sí, tampoco los shampoos han servido y ha gastado mucho para pagar tanto tratamiento. Las mamás son descuidadas. Estoy de acuerdo, Liliana, pero justamente estábamos hablando fuera del aire, aquí con Karina y con Facundo, de que hay muchos papás que se enojan. Se enojan con las escuelas. Si les dices, tienes que chocar si tus hijos tienen piojos, así como, oh, yo soy de la familia de Altalcurnia y cómo voy a tener. Sí, a veces las escuelas sí nos han comentado que tienen muchos problemas con los papás. Hasta demandas, ¿verdad? Sí, han llegado a ese grado. Mira, la realidad es que no queda más que como mamá tú estar usando preventivos, probando que le funciona, porque como todo, habrá productos que a tu hija no le funcionan, sí le funcionan. Por ejemplo, yo con la mía usa cuatro preventivos. O sea, ella usa el shampoo, el acondicionador, el gel y el desenredante, un nuevo desenredante que acabamos de lanzar hace poquito. Y no huele a nada feo. No huele a delicioso, de hecho. Ahorita te regalo uno ahí traigo. Ya está. Entonces, este desenredante, aparte de ser maravilloso porque desenreda y te deja el cabello padre, ella usa cuatro. Cuando por alguna razón cambia de opinión y ya no los usó o usa nada más uno, se contagia. Y hay otros niños que con uno ya no se contagiaron. Ok, el shampoo del perro agradecido no es funcional, ¿ok? Porque ese es un shampoo que usan, ¿no? Y no es para perros. Pero es para matar pulgas. Sí, pulgas. En piojos y... En piojos es diferente. En perros y gatos. ¿Qué productos tiene Ichibitzi? O sea, ¿qué producto no? ¿Qué sustancia tiene Ichibitzi que aleja? Son aceites esenciales. Es una mezcla de muchos aceites, de títrico, eucalipto, menta, tomillo, etc. Pero aparte tenemos esto que es lo más nuevo que traemos. Está padroncísimo, la aspiradora. Esa aspiradora, la verdad es que es maravillosa porque tanto previene como elimina. Tú la prendes, se aspira, como puedes escuchar. Sí. Aquí va juntando todo lo que vas aspirando. Los ves, trae una luz. Tiene un filtro, lo quitas. Y lo que decía Facundo, y te evitas el problema, lo tapas y lo tiras a la basura con todo y todo. Así tiras todo. Sí, tiras todo. Y vienen cuatro filtros en la cajita, ¿no? Está padrísimo. Es como el típico peine, pero aparte aspira. Y es una inversión porque la verdad es que los que hemos pasado por este problema sabemos lo que podemos gastar. $1,300 pesos lo tienes para toda la vida escolar o adulta de tus parientes y de tus hijos. Pero ahorita lo más importante, Etel, es que necesitamos gente que tenga negocios como estéticas, infantiles, farmacias, farmacias homeopáticas, lugares donde pudiera la gente ir a buscar productos para eliminar pediculosis. Porque nos hablan de muchas partes de México que lo quieren, pero mucha gente no quiere esperar tres días, cuatro, a que le llegue la paquetería. Los piojos los tengo ahorita y estoy histérica, ¿no? Y buscas distribuidores. Entonces queremos más puntos de venta, distribuidores independientes o puntos de venta, ¿no? Entonces, y obviamente más franquicias, ya tenemos ahorita 19 en México y Perú, Canadá y Guatemala, donde también ya pueden encontrar los productos. ¿Cómo, a dónde te llaman para, si quieren ser distribuidores o para que lo pongan como punto de venta? Sí, pueden buscar toda la información completa en www.nopiojos.com. Así, no piojos. No piojos. Bien facilito. Y marcar al 0-1-800-838-9231. Vamos a tener promoción para toda esta semana. Perfecto. Nuevos distribuidores que se animen a comenzar a distribuir el Bicom y cualquiera de nuestros productos, el 5%. Y el 5% de descuento para nuevas franquicias, ciudades donde todavía tengamos disponibilidad de sucursales. Esto es de algo extremadamente común. Pongan atención con esto. Es algo muy común. Entonces, también verlo como negocio y ayudar a tanta gente. Exactamente. Y se ayudan ustedes mismos, ¿no? Exactamente. Entonces, es nopiojos.com, la página para los nuevos distribuidores y puntos de venta. Y el 0-1-800-838-9231. Y ahí pueden ver todas las 19 sucursales con las que contamos. Está buenísimo. Te agradezco muchísimo, mi querida Karina Garza. Buen regreso a Monterrey. Gracias, Etel. Como siempre, siempre nos falta tiempo, ¿verdad? Siempre. Siempre. Y Facundo Flores, un placer. Gracias. Aquí sí te veo más seguido. Gusto saludarte. Gracias, Karina. Pues nos vemos prontito. Sí, Dios quiere. Y nopiojos.com, los esperamos. Y también el 0-1-800-838-9231. Tienen una aspiradora buenísima. Así que no se la pierdan. B-Comp no lo van a encontrar. Y aparte productos antipiejos. ¿No? Y no alergénicos, no tóxicos. Exacto. Te lo agradezco. Gracias. 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 Gracias por ver el video